Saludos amigos, les habla Alberto Martínez Márquez, poeta puertorriqueño, y aquí quiero compartir con ustedes dos poemas de mi libro, La Lógica de los Ardides, publicado en el año 2016 por la editorial Arco de Plata, en Aguadilla, Puerto Rico. El primer poema se titula Eclipse de la Continuidad, y dice así, Disparando blasfemias al espejo, regurgito mi doble identidad, uno, de pez de humo que anida los vacíos, dos, de algoritmia de objetos disconformes que desgastan la liquidez de los símbolos. En el opulento abismo del ojo se extinguen los límites del silencio, y la lujuria del pensamiento cabalga con extertores del gran ardid, donde Dios es Dios que sueña con soñar. La máscara retorna a su origen, para que la memoria languidezca en las ruinas del sol. Y ahora les voy a leer un segundo poema, que lleva por título Salitre, y está dedicado al pintor puertorriqueño, pintor y músico, Beto Torrens, y dice de esta manera, Salitre. Enclavada en el azul, la mirada ostenta el devenir. Se vuelve entonces otra mirada que atrapa el tiempo intransitivo de no mirar. El mar es una selva desbocada en el grito de las olas. La espuma se torna sórdido bálsamo con que se mide el silencio. La mirada quiebra el orden del agua envantada en el tacto salobre del viento, y los signos vertebran con premura los indómitos exilios del espejo. La mirada cesa, la mano adviene, inventando el salitre. Sobre el lienzo de los cuerpos yace el vacío. Muchas gracias.